Hemos estado en Armeni, en Manizales, por encargo de la señora ministra Aurora Vergara. Hemos querido acompañar las audiencias públicas que convoca la Comisión Primera Constitucional de la Cámara, por donde inicia el trámite de la ley estatutaria que regula el derecho a la educación. Hemos tenido la posibilidad de escuchar con atención, tomar nota, y como ministerio estaremos muy atentos para acompañar esos ajustes que seguramente van a cualificar la propuesta. Lo bueno de la ley estatutaria es el espíritu mismo de pretender la declaración como derecho fundamental. También vemos allí la consideración de principios como la equidad, la igualdad, la inclusión. Consideramos que es muy importante porque garantiza el derecho a la educación, no solo en la educación básica, sino también en la educación preescolar y media. Realmente era una necesidad, llevábamos más de 30 años en deuda con esto. Es, lo decía una representante, es muy complejo tutelar el derecho cuando no se es fundamental. En este momento lo que esperamos es que se realicen las audiencias. Una vez terminan las audiencias, los ponentes hagan su presentación formal en el Congreso para poder tener por fin en Colombia una ley que regula la educación como un derecho. Colombia, potencia de la vida. Colombia, potencia de la vida. Colombia.